Dame una, una razón para que me quede contigo y no, y deje a mi pareja. Una que tengo miles, ¿vale? Quedé con este chico que se llama Ricard y me dijo que porque tenía unas fotos tan feas en mi página web. Y un par de cosas que no mencionaré. Y nada, que me gustaba el personaje porque me parezco a su antiguo una historia que tiene. Yo creo que me gustó. Y no, sí, el personaje es muy yo. O sea, a mí las mariconadas estas con las que le viene Hugo barra Ricky, me parecen para matarlos a los dos. O sea, que esto sea una historia de verdad, vergüenza me da. Hombre, fue un reto, fue un reto porque da, como bien sabe el espectador, que lo va a ver o no lo sabe. Bueno, eso ya depende de cada uno como se informe. El corto en cuestión lo protagoniza Ricky, que es el alter ego de Ricard Nolla, el director del corto, ¿no? Y por tanto, interpretar a Ricky era un reto porque era la primera vez que interpretaba un personaje que existe en la vida real, ¿no? Eso siempre es un reto interpretativo. Y más todavía el hecho de que es un personaje sumamente gilipollas, ¿no? ¿Y cómo te preparaste para interpretar a semejantes gilipollas? Hombre, pues me entrevisté con él durante una tarde, ¿no? Profundizando, ¿no? Un poco en su psicología, en su forma de ser, en su forma de vivir. Lo traté un poco desde la alimentación, ¿no? A mí me gusta tratar a los personajes desde los hábitos. O sea, sí, yo pienso que si te alimentas de lo mismo que se alimenta ese personaje, si escuchas la misma música que escucha ese personaje, y si tienes los hábitos que tiene ese personaje, pues poco a poco irás adaptando su personalidad, ¿no? Eso me lo tomé en serio un día solo. El siguiente ya estaba harto de hacerlo. Siempre va con las mismas camisetas, los mismos tejanos, los mismos zapatos y... Claro, como rodamos un mismo día, pero en seis días distintos, fue bastante asqueroso. El último día ya ha pesta bastante. Mal no estaba, vamos a ver. Lo que pasa es que era un personaje, bueno, secundario, era co-protagonista. Y... Perdón. El botel a la natilla, podrás decir lo que quieras, ¿eh? Y para apuntar lo que se dice apuntar, a ver, más bien, bueno, nada. O sea, a ver, yo soy más compleja que un personaje, a ver. Como aún no puedo decir. Pero es que yo estaba haciendo más proyectos que realmente me guinaban más. Ricardo, que me dio mucha lástima porque me llamo 14 veces, me quería para el personaje. Soy muy fascinona, no soy extergeno. Y... Y lo hice. Ese es el tema, es que yo creo que Ricardo me vio en el personaje de Serena. No es lo primero que me pasa, pero... Es así, yo no sé. El cuadro tengo que los directores quieran trabajar conmigo y no encuentran otras actrices. Directores... ¿Cómo fue trabajar con... con este director? Bueno, trabajar... rodar, ¿no? El corto. Sí. Director muy presentable, ¿no? Que no... Un corto sin producción, apenas. Y la verdad, no... Aún me pregunto por qué lo he rodado. Ha sido bastante desagradable todo el proceso. Bueno, intentes ser simpática, ¿no? Porque intentas llevarlo bien, ¿no? Que no te termine de caer, ¿no? Un corto sin producción. Pegajosa, pesada, tarde, miñando, malo con la cámara, aparte de eso, bien. Y a nivel personal. A nivel personal, no hablo de mi vida personal. Vale. Salud de vosotras, ¿no? Sí. Con aguarras, hija.